En este vídeo te presentamos el Play to Earn Tahitiko, un juego que cambiará tu forma de jugar y ganar criptomonedas. Teníamos muchas ganas de realizar este vídeo, ya tenemos la fase beta, con la cual además podemos llevarnos premios totalmente gratis si quedamos en una buena posición dentro del ranking. Como siempre, recuerda que en nuestra web, satoshifactory.com, en la pestaña de blog, tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Tahitiko. Lo tienes todo de forma súper detallada, te dejaré el link abajo en la descripción del vídeo y recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. En su página web oficial, tahitiko.com, vas a poder encontrar toda la información acerca de este proyecto. Ahora pasaremos a detallar algunos puntos que considero muy importantes, empezando por la parte del equipo. Esto es algo fundamental en cualquier proyecto cripto que te estés planteando invertir. Necesitamos saber quién está detrás de este proyecto para poder saber si realmente tienen credibilidad, si nos da confianza, etc. Este punto es importantísimo en todos los proyectos. En este caso, desde su página web podemos ver a todos los fundadores de Tahitiko. Me gustaría destacar a los dos más visibles, que son Marc Nieto y Alex Ruiz. Ambos son creadores de contenido, te voy a dejar sus canales de YouTube abajo en la descripción del vídeo, junto al canal de YouTube oficial de Tahitiko, para que estés informado de cualquier novedad o actualización. Para poder probar Tahitiko necesitaremos instalar Elixir Games. Es básicamente una lanzadera de juegos para web 3.0 que permite a los jugadores tener una verdadera propiedad de sus activos digitales, ya sean los tokens de los juegos, los NFTs, etc. Tenemos también en el canal un review acerca de esta plataforma. De hecho, somos partners oficiales de Elixir. Te voy a dejar el vídeo por aquí arriba, por si tienes cualquier tipo de duda, pero realmente es muy sencillo poder utilizarlo. Una vez tengas instalado Elixir, ya podrás descargar el juego de Tahitiko, necesitarás un código para acceder a la beta, este código lo encontrarás abajo en la descripción del vídeo. Y también te recomiendo que vayas al Discord oficial de Tahitiko, en el cual tienes diferentes canales para encontrar toda la información. Tienes un canal en español en el cual vas a poder animar a otras personas a jugar, ya que a veces nos toca estar en la sala de espera. Necesitamos ser un mínimo de tres personas y por aquí podemos comunicarnos unos con otros para directamente buscar otros jugadores que estén también probando la beta y podamos participar todos juntos. Te voy a dejar el link de Discord abajo en la descripción del vídeo, pero en cualquier caso vamos a estar jugando durante los próximos días, prácticamente un rato todos los días. Iremos viendo si por la mañana o por la tarde cuando haya más concentración de gente. Así que te animo a que te pases por el Discord, ya que vamos a estar creando comunidad y sobre todo jugando y divirtiéndonos, ya que el juego que tenemos de momento de beta es una pasada. A mí personalmente me está gustando muchísimo. Para instalar el juego directamente desde el propio Elixir, tan solo debemos iniciar sesión y en la pestaña de Games, aquí podemos directamente buscar por los diferentes títulos que tengamos dentro de Elixir. En este caso vamos a poner directamente Taitico, aquí nos aparece ya, en mi caso ya lo tengo instalado, me da directamente para jugar, pero aquí en este espacio a ti te aparecerá Download y a continuación te pedirá que introduzcas el código. Te lo vuelvo a dejar en pantalla y también recuerda que lo tienes abajo en la descripción del vídeo. Una vez tengas el código puesto ya puedes darle a Play Beta y empezar a probarlo. Aquí tenemos nuestro personaje que es 100% gratuito, podemos empezar a jugar de forma gratis y tendremos 100 vidas. En mi caso tengo 86 porque he estado jugando unas cuantas partidas, pero vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona todo el panel de mandos que tenemos en la home. Empezando por poner nuestro nombre y demás, en esta opción que tenemos aquí en la parte superior izquierda vamos a poder introducir el nombre que nosotros queramos y también debemos introducir un mail para recibir todo tipo de actualizaciones y demás. En la parte superior derecha tendremos aquí las monedas y demás, nos van a dar 1000 tokens que de momento no tienen valor, son únicamente para probar el juego, pero ya podemos ir viendo un poco cómo funciona todo. Tenemos aquí también la colección de diferentes avatares que podemos comprar y demás. En mi caso no sé exactamente por qué, pero no me deja comprarlo. Si por ejemplo selecciono este sí que tengo saldo, pero no me deja equiparlo, lo tengo como bloqueado. Me va a tocar hablar con ellos para ver qué pasa y a ver si me dejan probar otros porque sinceramente me apetece. Hay algunos diseños aquí que me parecen muy chulos y tengo ganas de poder probarlos. Volvemos para atrás, tenemos aquí Shop que de momento también la tenemos bloqueada. Tenemos aquí la opción de reacciones. Esto está guay porque son diferentes reacciones que podemos asignarle. Yo tengo estas tres y directamente va a hacer un bailecito, se va a reír o va a hacer cualquier cosa que nosotros le digamos en función de las que tengamos seleccionadas. Esto es para dentro del juego, para poder jugar. Recuerda que este juego es un troll to earn, por lo cual está muy guay. Nos podemos divertir aquí haciendo bailecitos, risas y tirándonos por el suelo. La verdad que muy muy guay. Por último, antes de empezar a jugar y mostrar cómo funciona el juego, tenemos aquí la opción de ranking en la cual, tal y como nos indican, nos vamos a llevar NFTs gratis y también tendremos la opción de tener una whitelist. Esto es realmente muy interesante. Los NFTs gratis van a ser del 1 al 5º, los 5 primeros, estos que tenemos aquí. Tienes aquí la puntuación, el nombre y la posición en el ranking. Hay un total de 100 personas. En mi caso estoy por aquí, si no recuerdo mal, por el número 31. Efectivamente, aquí estoy en ranking 31 y tengo una puntuación de 18. Voy a seguir jugando porque realmente este juego me gusta muchísimo, me lo paso bien, disfruto y me divierto. Si no fuera así, directamente no estaría haciendo ningún vídeo. Esta va a ser la tónica para los nuevos juegos play to earn que vengan. Únicamente haremos vídeos sobre proyectos que realmente merezcan la pena y sobre todo que sean juegos a los que yo personalmente jugaría. Así que nada, vamos a ir directamente a probarlo. Para ello, clicamos en Finmatch y aquí tenemos las opciones disponibles. Tenemos de 3 jugadores o de 5. Vamos a ir directamente al de 5. Vamos a volver a Finmatch y empezamos. La opción de 5 jugadores ha sido actualizada recientemente ya que hasta hace pocos días únicamente podíamos jugar 3 personajes. Ya estamos en la sala de espera. Empieza la cuenta atrás y tenemos que capturar el conejo que está moviéndose por aquí libremente. Debemos ir peleándonos unos con otros para robarlo básicamente y el que mayor tiempo pase con él obtendrá más puntos. Únicamente son 5 segundos, por lo tanto hay que estarse muy muy rápido y una vez ya pasen estos 5 segundos entramos todos por la puerta y vamos directamente ya al mapa, el cual es súper divertido. Aquí tenemos la clasificación, esperamos unos segundos y empieza la cuenta atrás para iniciar dentro del mapa. Nos muestra el recorrido que vamos a estar haciendo y empieza la cuenta atrás, aquí estamos los 5 participantes y hay que empezar y sobre todo llegar el primero. Esta es la forma de ganar puntos y ganar clasificaciones. En este caso debemos ir muy con cuidado con todos estos obstáculos ya que si los tocamos nos va a hacer rebotar. También debemos ir con cuidado de no caernos fuera, no electrocutarnos con estas vallas que tenemos aquí también. Esto hasta que le pilles un poquito el truco deberás hacer 3 o 4 partidas para sobre todo controlar el personaje, pero te aseguro que con simplemente 3 o 4 partidas lo vas a tener controladísimo. Mucho cuidado con el hielo por ejemplo porque resbala, te va a pasar lo que me está pasando a mí directamente ya que te va a descontrolar un poco las físicas del jugador, pero bueno, como te digo lo vas a pillar súper súper rápido. Es cuestión de ir clasificando ya que van eliminando a los que no llegan a tiempo y sobre todo pues como te decía llegar el primero. Aquí tenemos este super salto que nos lleva a este punto en el cual tenemos unos lanzallamas que podemos activar con este botón y esto está muy guay porque aquí podemos ir troleándonos unos a otros como me acaban de hacer a mí. Me han quemado directamente, con lo cual están evitando que yo llegue el primero. Puedo hacer lo mismo con ellos cuando estén pasando, quemarlos y volverán al punto de partida original. También tenemos estas placas en movimiento con una de hielo en medio, la cual resbala como ya hemos dicho antes. Y aquí tenemos otro botoncito para activar otras vallas que te van a electrocutar. Mi compañero aquí delante está tirado por el suelo dando bailecitos. La verdad que súper guay, esto no sé muy bien cómo hacerlo. Y aquí tenemos el punto final. En este caso he ganado yo la partida. Me van a dar estas monedas que estás viendo en pantalla y sobre todo también voy a subir en la clasificación. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Te animo a que aproveches y empieces a testear Taitico. A mí personalmente me encanta, tal y como has podido ver. Próximamente estaremos realizando más vídeos a medida que vayan abriendo nuevas funcionalidades de la beta, nuevos modos de juego, etc. Te animo a que te dejes un like y te suscribas si te ha gustado este contenido. Y sobre todo que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por ahí vamos compartiendo todo tipo de promociones a tiempo real con la comunidad. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.